Bienvenidos al Vinyl Series de Meet & Greet o a la serie vinil de Meet & Greet Podcast. Una nueva sección en la que tú y yo vamos a ir escuchando los mejores discos de la historia y platicando sobre si son tan buenos como dicen, cuáles son las mejores, las peores canciones y qué lugar les damos en nuestros estantes. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a seleccionar un disco que nunca haya escuchado completo o de corrido de la lista de los 500 mejores discos de la historia de la revista Rolling Stone. Y como este es un espacio para que te relajes, te desconectes de todo lo que pasa en tu día y simplemente escuches buena música, es mejor si te sirves algo, una chelita, un whisky, un cafecito, lo que te guste, te sientes, vayamos navegando por la historia de la música. Y como íbamos empezando, me pareció prudente empezar escuchando el mejor disco de la historia según Rolling Stone, que es What's Going On de Marvin Gaye. Espero que sí se pronuncie así. Gay, guy, gay. Nunca lo he oído. He escuchado dos, tres canciones por ahí separadas, pero nunca lo he oído de corrido. Así que va a estar interesante. Yo me serví un jeancito. Aquí tengo. Uy, y está, me quedó. Buenísimo. Y mención no pagada, por supuesto, pero si están en México y quieren apoyar una marca mexicana de jean, se llama Diega, está en las licorerías de preferencia, mientras se fue aquí la luz, los que están en YouTube lo vieron. Pero, bueno, lo pueden encontrar ahí y es bastante bueno. En fin, ¿podemos empezar? Vale, ahí va. Primero, vamos a ver qué tenemos que saber antes de empezar el disco, porque todos estos tienen un trasfondo, un poco de historia. Entonces, What's Going On es el onceavo disco de estudio de Marvin Gaye. Es un disco conceptual que sigue la narrativa de un veterano de guerra de Vietnam que regresa a Estados Unidos, a ese Estados Unidos separado por la injusticia y el odio. Salió el 21 de mayo de 1971 y está catalogado dentro de los géneros rhythm and blues y soul progresivo, lo que sea que eso signifique. Ahora sí, vamos a escucharlo. Entonces, prepara por ahí tu Apple Music, tu Spotify, tu, si lo tienes, y en vinil, en una máquina de vinil, mira, ¿quién soy yo para decirte que no? Yo también lo voy a poner por acá. No se va a escuchar en el episodio por obvias razones de derechas, porque nos lo tumban, pero vamos escuchándolo tú y yo, tú y yo, aquí, tú y yo. A ver. Ok, esa es la canción más famosa del disco. Tiene, según Spotify, 164 millones de reproducciones. Y es, me parece, creo, la única que ya había escuchado antes. Entonces, me encantó a ti. Yo creo que, bueno, es obviamente totalmente rhythm and blues. Me gustó mucho el tema, digo, siendo un disco conceptual. Pues no podía ir de otra cosa ya con el contexto que teníamos, pero, Superview, ¿no? No encuentro mucho, me gustó mucho el detalle ese en la letra que dice que no nos puedes jugar solo porque nuestro pelo es largo, haciendo referencia al movimiento hippie de los 70s, que es cuando sale este disco. Entonces, que venía empezando ya en los 60s, creo. Pero, muy bien, 10 de 10. Entonces, vamos con la siguiente. Se llama, ah, bueno, esa es la, perdón, esa primera fue la canción que le dio nombre al disco, What's Going On. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Creo que no lo mencioné, pero si lo quieres buscar en plataforma de streaming, es Marvin con V, gay, G-A-Y-O-Y-E. Y el disco es What's Going On en inglés. Si están las letras, por lo que estoy viendo, obviamente tenían que estar. Entonces, vamos a la dos. Bueno, yo pensé que la primera canción, What's Going On, iba a ir de esto. Entonces, está bien. Me encantó la número dos. Wow. Ya estamos en el punto en el que el veterano regresa a Estados Unidos y estaba preguntando qué está pasando, por qué regreso y está pasando todo esto, ¿no? Relacionado en cuanto a la guerra, en cuanto a socialmente, políticamente, por qué estamos tan separados. Yo soy un fan del Riddleman Blues, del original, del, yo me gusta decir que el de verdad, pero bueno, del primero que hubo. Entonces, muy bien. Me está gustando mucho. Hasta ahorita vamos muy bien. Bien, si esto sigue así, podría entender por qué esto es el mejor disco de la historia, según Rolling Stone. Aunque tal vez haya un par de competencias ahí. ¿De competencias? Vamos a ver. Vamos a la tres. Se llama, me da pena porque, perdón, porque este es un disco que se tiene que escuchar de corrido sin pausas porque una canción conecta a la otra. Y supongo que la historia va a ir avanzando conforme avanzamos las canciones. Bueno, aquí vamos platicándolos y ya después nos lo podemos echar corrido en otra ocasión. Entonces, vamos a la tercera. Se llama Flying High in the Friendly Sky. Volando alto. Volando alto, güey. Y eso fue Flying High in the Friendly Sky. Yo me siento locutor de radio, como se las pongo, las escuchan, las comentamos. Esta cambia un poco el ritmo. Se intersecta muy bien el bajo con la voz de Marvin, que es aguda, pero muy bonita. Es una canción de protesta, que es un género que ya exploraremos más a detalle, pero bueno, es refrescante. Ya me siento ya casi varita, ¿no? Pero es diferente porque el género protesta, bueno, no el género, pero el movimiento de protesta dentro de la música es más común en folk, en rock, y escucharlo en un ritmo en blues, que bueno, hace todo el sentido del mundo. Está muy cool. Entonces, me gustó menos que las primeras dos, pero sigue estando bastante bien. Así que vamos a la cuarta. Se llama Save the Children. Salven, salven a los niños. Me puedo imaginar de qué va. Así que vamos a darle, ¿les parece? ¿A las tres? Uno, dos, tres. ¡Guau! Ok, esto fue una conexión, una pausa. Lo que intentan hacer es traemos un ritmo durante las primeras tres canciones y lo rompen con un... Voy a darles un mensaje más hablado que cantado, aunque hacen esto de lo hablo, luego lo canto, lo hablo, luego lo canto. Y es un mensaje, pues básicamente, de vive y deja vivir. Y, por cierto, salve a los niños. Ahí les hago la canción. Y me parece interesante. Trae un ritmo, trae un cierto ritmo muy marcado y antes de llegar a los tres minutos lo cambian muy al estilo jazz de meter un sincopado y empieza a haber un poco de caos ordenado que no sabes como para dónde va y luego aterriza y acaba en el ritmo, en el mismo tono que trae el disco entero. Entonces, bien. No me gustó tanto, pero entiendo que... Y como es un disco conceptual, bueno, entiendo que tiene que haber este tipo de cosas. Entonces, está bien. Me parece que está bien. No tan bien como los anteriores, pero bien hasta ahora. Lo que me está pareciendo increíble hasta ahorita es cómo conectan una canción con la otra porque al final esto no es un disco de nueve canciones. Esto es una sola canción de inicio a fin. Repito, está muy bien. Se acabando el podcast. Van y lo escuchan de corrido. Yo sí lo voy a hacer, pero porque me parece que es muy valioso escucharlo así, pero estoy entendiendo perfecto por qué va quedando en ese lugar. No sé si para el uno todavía, el número uno de Rolling Stone, pero... Ok, vamos a ver. Vamos con el siguiente, que es God is Love. Dios es amor. Ok. ¿Será cristiana? ¿Católica? ¿Religiosa? Vamos a ver. Ok. Completamente religiosa la canción, pero bastante cool. Esto es soul, esto es gospel. El mensaje es Dios es amor, Dios es paz. Sigue el mensaje de Dios. Entonces, lo disfruté bastante y yo no soy particularmente fan del mensaje de la música gospel, más allá del ok, sí, reparte amor, pero bueno, lo trae desde un tema religioso. Lo veo bastante bien. Ese cambio me tomó por sorpresa. No, no, me noté cuando ya había cambiado de una canción a otra, por lo que sigo diciendo que la highlight de este disco, highlight, es como cambia de una rola a otra. Entonces, ¿vamos bien? ¿Tú todo bien? ¿Nos servimos algo? Yo estoy bien, pero ¿tú quieres algo? ¿No? Ok. Si no, te espero. Ponle pausa y te espero. Pero bueno, vamos a seguir. Sigue. Mercy, Mercy Me, The Ecology. ¿Ecología? ¿Va a ser esta una canción ecológica? A ver. Ok. Creo, si no me equivoco, que esta podría ser la primera canción de protesta ecológica de la historia porque hay un chingo, no sé, pero salió en el 71 y ya está reclamando del petróleo, de que el mundo está cambiando, de los cielos, de los vientos que corren del norte a sur, o sea, completamente ecológico. Wow. Qué cool. Qué triste que esto siga siendo un tema relevante ahorita. 50, 50. Este año se cumple 50 años de este disco y 50 años después sigue siendo relevante el planeta. Wow. Ok. Me gustó mucho. Muy bien. No tengo mucho más que decir de eso. Está bien. Vamos con la siguiente. Ya vamos a las 7 de nuevo y nos vamos acercando al final. Vamos a ver. La siguiente se llama Right On. Ok. Yo creo que esta fue la que musicalmente me gustó más. El mensaje es simple y claro. Es amor. Todo es amor. Hay que amarnos y amar al próximo. Y el amor es mejor que la guerra. Muy hippie. Pero perfecto. Por cierto, la que había al principio y el movimiento hippie nació en los 60s. Para el 71 ya había mitigado un poco su presencia. Es la canción más larga del disco. Dura 7 minutos y cacho. 7 minutos y medio, de hecho. Me gustó. El mensaje es muy bonito. La música va y viene y está y luego va pero luego regresa pero luego se viene y luego se va. Me gustó mucho. Hubo un punto en el que se empezaron a escuchar unos saxofones que yo dije aquí va a explotar. Aquí va a despegar y nos va a traer una música bellísima y no fue así. Pero bueno es una propuesta pues distinta. No. Está muy bien. Está muy bien. Sobre todo me parece que hasta ahora que ya pasamos a la penúltima canción en el disco me parece a la penúltima es más el mensaje y es más lo que seguramente generó que otra cosa. Entonces vamos a la penúltima canción que se llama Holy 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 Holy. Bueno entonces vamos. Ok. Una canción total y completamente gospel el mensaje el mismo de hace rato me dio un poco de risa la parte en la que nos cuenta Marvin que Jesús nos dejó un libro para predicar amor no risa de que es chistoso sino que no me esperaba que viniera ese mensaje entonces me parece una de las canciones débiles del disco pero en general es mucho más lenta tiene un ritmo más despacito entonces a mí me gustó no tanto pero pero me gustó me atrevo a pasa pasa el examen panzo ¿va? Y vamos con la última a ver Lo siento Esa fue la última canción no puedo creer que ya se acabó ¡Ay! ¡Qué tristeza! Bueno eso fue Inner City Blues Make Me Wanna Haul Empezó siendo una canción económica no hay dinero no tenemos dinero los impuestos se va convirtiendo en una canción de protesta que incluye curiosamente abuso policial abuso policíaco policial y vivimos en una época en la que es más que vigente sobre todo en el país donde esto se originó que es Estados Unidos así que ese fue el mejor disco de la historia según Rolling Stone que estaba checando justo ahorita y este era el número 6 en la lista que se publicó en el 2003 pero se acaba de hacer una revisión a esa lista en The Rolling Stone en la revista y subió al número 1 me imagino que no sé si es cada 7 años pero lo van a hacer cada 7 años pero del 2003 al 2020 que fue cuando se subió la revisión se incluyeron y se quitaron discos supongo entonces pues recién estrenado el mejor disco de la historia según The Rolling Stone 9 canciones mi favorita definitivamente es esta última Inner City Blues y un segundo lugar muy cercano What's Going On la verdad es que sí es muy buena me gustó mucho no sé si para en mi opinión no sé si para ser el mejor disco de la historia la verdad es que no los he escuchado todos entonces pues tampoco soy a lo mejor quien para decir pero pero me encantó me encantó el disco me encantó el mensaje canta cabrón Marvin Gay canta muy bien entonces pues eso fue gracias por llegar hasta aquí sé que es un concepto algo distinto algo extraño espero que lo hayas disfrutado espero que lo hayas ido escuchando conmigo y si no es así no pasa nada tampoco escúchalo tú después escúchalo de corrido eso sí porque vale la pena sobre todo este disco entonces este es el primer vinil de la serie que vamos a estar sacando así como este va a ver algunos otros entonces déjame en los comentarios de aquí de YouTube déjanos que que te gustaría escuchar qué discos te gustaría escuchar discos legendarios de esa lista qué opinas tú del disco lo escuchaste a raíz de esto ya lo había escuchado antes concuerdas conmigo no concuerdas conmigo por qué todo eso aquí abajo en YouTube o nos puedes seguir en redes sociales estamos en todos lados como arroba emigridpodcast eso es arroba mgrwt podcast en Instagram Twitter Facebook en todos lados nos encuentras así ahí vamos poniendo no solo los avisos del episodio que viene un trailer por ahí por allá las notas y algunas otras imágenes videos que de los artistas entonces síguenos en redes a mí me encuentras como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram y ahí ando brayando un poquito de todo lo que me gusta no solo musical sino también de películas series mi vida política a veces no está político pero muchas gracias y recuerda que nos apoyas muchísimo lo hacemos con mucho amor todo esto lo hacemos con mucho amor y lo preparamos para ustedes y viene desde nuestros corazones pero si quieres apoyarnos por Dios que me en suscribo me gusta me encampano y recomendárselo a tus amigos y a tus familiares y a tu novia y a tu novio y a tu novie nos ayuda un chingo entonces please please porfis gracias por llegar hasta acá nos vemos nos escuchamos en una semana y recuerda que la vida sin música es una etc adiós chau chau Gracias por ver el video.